El gobierno departamental prendió las alertas luego que el río Cusay se desbordara en el centro poblado de Puerto Jordán en Arauquita. Allí en las horas de la tarde estuvo la unidad departamental de gestión de riesgo que está escrita la Secretaría de Gobierno para escuchar a todas las comunidades afectadas por el invierno. Uno de los primeros afectados por la ola invernal es el centro poblado de Puerto Jordán en Arauquita. La comunidad cerró la vía entre Tamarauca por el desbordamiento del río Cusay. Administración departamental acudió al llamado de la comunidad. Sí, efectivamente se estableció comunicación con la comunidad. La doctora Natalia ha estado muy atenta, la defensora nos ha llamado también para prever y ver qué alternativa podemos establecer en este momento frente a esta situación. Estamos ubicando la posibilidad de que alguna comisión del departamento se traslade hasta allí para hablar con la comunidad. Ya hablamos con ellos vía telefónica, pues entendemos su situación. Sabemos que lo que está pasando no es fácil de sobrellevar, que hay personas damnificadas por este hecho. Estamos combinando al municipio, bueno, en este caso a los dos municipios, porque está el litigio entre si es Tamarauca o si es Arauquita. Sin embargo, ante esta situación, pues consideramos que la atención debe venir de parte de los municipios, que puedan llegar allí, establecer la ruta para atender a los damnificados. Y el departamento entra a apoyar de manera subsidiaria y complementaria a la acción de los municipios. Es muy importante que se tenga en cuenta que, si bien es cierto, tenemos toda la disposición como departamento para entrar a verificar la situación de los damnificados, son los municipios o es el municipio quien debe entrar de manera directa en compañía de los organismos de socorro para determinar lo que está sucediendo en el sector. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que la administración departamental se puso al frente de la emergencia invernal. Sin embargo, no vamos a dejar de a un lado el compromiso social que tenemos, el compromiso político y por instrucciones de la señora gobernadora, se adelantará el acompañamiento de una comisión para poder verificar entonces de qué manera se puede entrar a mitigar un poco lo que genera la ola invernal. Definitivamente, en este momento, pues resolver de manera total, el hecho es complejo, las aguas están desbordando por la gran mayoría de nuestros ríos. En Arauca mismo tenemos una situación compleja de desbordamiento también, ha superado los niveles históricos del río en cuanto a la cantidad de agua y por ello estamos también en este momento atendiendo y acompañando unas comunidades que requieren alternativas de solución momentáneas frente a este hecho. El funcionario manifestó que el Departamento de Arauca viene gestionando algunos recursos para la compra de una draga para esta región del país. Momentáneas frente a este hecho. El departamento viene adelantando también la gestión de la consecución de recursos para la adquisición de las dragas que podrían ser una solución definitiva a nuestro problema de inundaciones en todo el departamento de Arauca. El desbordamiento del río Cusay en el centro poblado de Puerto Jordán también causó inundaciones en algunos barrios. Sí, precisamente hay algunos barrios del centro poblado que están con problemas de inundación. Precisamente estamos esperando que organismos de socorro y el municipio puedan establecer y cuantificar a qué número asciende las personas damnificadas y ver de qué manera podemos entrar entonces a apoyar con las ayudas de asistencia humanitaria que se presenten para estos casos. La coordinación de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y Desastre se desplazaron hasta el centro poblado de Puerto Jordán para ponerse al frente de esta emergencia invernal.